En este capítulo vamos a comentar el tercer set de la final del Conde de Godó. Bien, yo voy a intentar explicaros más o menos lo que yo puedo sentir cuando estoy jugando un tercer set importante para mí, que vengo de perder el segundo, de jugar un gran primer set, el segundo del otro se me pone por delante, David se me pone a jugar muy bien y yo prácticamente no veo mucho hueco. Y en el tercero intentar explicar lo que yo intento hacer para conseguir dar la vuelta al partido. No siempre se consigue, yo espero que lo que yo te pueda explicar te sirva para algo. Bien, yo al comienzo de este tercer set, después de perder el segundo, donde el otro había conseguido cogerme la iniciativa por completo, prácticamente mi única idea era intentar volver a coger mi juego, volver a coger la iniciativa del punto, que es lo que había hecho en el primer set y me había dado el buen resultado. Simplemente intentar recordar lo que a mí me ha funcionado al comienzo del partido, para después, en el tercer set, me pueda servir para ganar el partido. Sabía que era complicado, sabía que tenía que cambiar lo que había hecho en el segundo set, porque David me había cogido el ritmo, me había cogido la iniciativa de la pista y todo el rato él dominaba los puntos. O sea, que yo simplemente tenía que intentar cambiar esa tónica y coger yo la iniciativa. David es un jugador que cuando domina el punto es prácticamente imparable, ¿no? Tiene un ritmo de juego muy, muy elevado, es muy difícil pararle y si le juegas a ritmo, yo creo que hay pocos jugadores en el circuito que puedan llegar a tener un ritmo tan elevado como tiene él, ¿no? Tiene la derecha que te va moviendo hacia los dos lados, tiene la derecha invertida, que contra mí es hacia mi derecha, soy zurdo, que es buenísima y es muy difícil de poder contrarrestar, ¿no? Aparte que resta muy bien, y aquí lo que ha dicho Rafael y yo desde la grada en estos momentos, él estaba diciendo que intentara ser mucho más agresivo. Él había jugado el primer set ganando los 6-1, jugando siempre, llevando la iniciativa, siendo agresivo, y en el segundo, Rafael bajó un poco el nivel y David se puso a jugar mejor que él. Por eso el segundo set fue para David, ¿no? Aquí la idea que intentaba darle yo desde la grada era que fuera agresivo todo el tiempo y que intentara atacar un poco más y jugara un poco más largo. Bien, aquí hemos visto en el punto anterior como sí que intento hacer un cambio, ¿no? He cogido la iniciativa prácticamente desde el primer golpe, he variado los tiros, un revés más alto hacia el revés de David para después poder cambiarle hacia el otro lado y después terminar con una derecha ganadora. Es evidente que no siempre se puede hacer, pero lo importante es intentarlo en todo momento porque o lo cambias o pierdes, o sea que no hay más opción, ¿no? Tienes que cambiar la tónica, tienes que atacar y a partir de ahí esperar a tener tu momento de suerte y que el otro baje un poco el ritmo del segundo set porque estaba jugando a un nivel prácticamente inalcanzable. Bueno, aquí hay una idea clara que es lo que decíamos en la táctica o uno de los consejos que yo intentaba dar. No esperes a que el rival te arregle tu juego. Cuando ves que las cosas no van muy bien, intenta cambiar tú. Aquí nos encontrábamos con un set iguales, David había ganado el segundo, entonces lo que procedía era que Rafael cambiara algo que fuera, sobre todo, dentro de su juego un poquitín más agresivo, ¿no? Creo que lo consiguió, o de momento lo está consiguiendo en este primer juego, ¿no? Bien, aquí vemos, ¿no? A la mínima que yo dejo la pelota un poco corta o la juego por el medio de la pista, David enseguida coge la iniciativa con su derecha, intenta pegar ese primer golpe muy duro hacia mi derecha, que es muy difícil ya a partir de ahí sacarle de dentro de la pista porque es un jugador que, ya te digo, tiene un ritmo infernal y sobre todo es rapidísimo de piernas, eso hace que te cueste mucho sacarle de su posición, ¿no? Aquí hemos visto un punto que creo que define lo que decíamos antes, ¿no? Lo que yo le había dicho a Rafael. Rafael aquí intentó ser mucho más agresivo, intentaba llevar el peso del partido, enseguida que ha podido, se ha girado de drive para empezar a dominar, en esta ocasión le he ido bien. Otra vez lo mismo, ahora la primera que Rafael la deja corta, el drive de David es demoledor y te gana, ¿no? Yo creo que cuando juegas un partido hay que tener una cosa o una idea clara de la situación, especialmente tienes que tener una idea clara de lo que a ti te conviene que pase para que el partido vaya bien. Es decir, tienes que saber que tú tienes que conseguir que su rival no haga su estilo de juego porque si tu rival hace su estilo de juego y lo hace mejor que tú vas a perder. Entonces, yo lo que no puedo hacer en este caso contra David es jugar a ritmo, porque no me conviene. Él tiene un ritmo quizás un poco más elevado que yo y yo mi intención siempre es intentar que él no coja ese ritmo, esa maquinita que pone él, que te va jugando hacia los dos lados, se va moviendo de patas muy rápido y se pone sobre la línea y te distribuye. Yo intentaba, uno tiene que saber sus cualidades y en este caso yo intentaba cambiar las alturas. Yo sí que tengo más variedad de golpes, juego bola de más arriba, bola de más anguladas y eso yo sí que lo hago mejor que él. Entonces, yo tengo que intentar hacer lo que yo hago mejor que él y solo de esa forma de la opción realmente de cambiar la tónica del partido. Bueno, es muy importante, después de haber perdido un set, empezar con decisión en siguiente. Es decir, tú vienes de perder, estás jugando una final importante, estás jugando en tu país, estás jugando contra el quinto mejor jugador del mundo, ¿no? O el cuarto en estos momentos. Entonces, es importante que mantengas alta la ilusión y que todo el tiempo creas en la victoria. Yo creo que una de las características de Rafael, si no la más importante, es que él sí que cree en la victoria y normalmente no se viene abajo cuando va perdiendo. En este caso, cuando después de haber jugado muy bien el primer set, pasó a perder el segundo de forma más o menos clara. Bien, ahí vemos, ¿no? David me coge la iniciativa y es muy difícil ya sacarlo desde ahí, ¿no? A mí realmente cuando él se mete dentro es muy difícil, no hay salida prácticamente. La clave yo creo es intentar coger el ritmo del punto o la iniciativa en el punto desde la primera bola. Aquí ha fallado a Rafael, que el resto ha sido demasiado corto, ha quedado la bola demasiado en medio de la pista y aquí ya es muy difícil darle la vuelta a la situación. Rafael debería intentar en estos momentos jugar el resto o bien más alto o sorprenderle alguna vez con alguna bola más rápida, más baja, algo diferente, ¿no? Lo que no puedes hacer tú es restar en medio de la pista a solo meter la pelota dentro. En todos los partidos siempre hay fallos de los rivales, ¿no? Bueno, de los rivales y los propios. Y hay que contar con ello. No solo es jugar bien sino hacer jugar mal a tu rival. Aquí, por ejemplo, hemos visto dos situaciones de estas. David ha fallado dos bolas, que él estaba en una buena posición y eso realmente forma parte del juego. Bueno, aquí no se me puede decir nada porque era el primer saque de David. Pero sí que he restado corto y después he tenido que jugar un buen passing para realmente hacerle fallar, ¿no? Este punto sí que realmente es un punto clave dentro del partido. Break point en el primer juego en el que yo resto el tercer set. Después de haber perdido el segundo, ahí sí que es un punto en el que yo sé que puede cambiar la tónica del partido, ¿no? Si consigo hacer un break y después mantener mi servicio y ponerme 3-0, sí que el partido yo sé que está bastante de mi lado. Este sí que es un punto básico y yo mi objetivo en estos puntos, normalmente, siempre es el mismo, ¿no? Depende siempre como uno se sienta de sensación, si uno está jugando muy bien, si uno está jugando regular. El objetivo es el mismo. Intentar siempre coger la iniciativa, pero sin tomar, en este caso, en mi caso, ¿no? Sin tomar un exceso riesgo. Entonces, ahí, intentar jugar una pelota alta, profunda, con fuerza y el otro no te puede atacar y tú consigas hacer una bola que realmente no sientas que puedas fallarla, ¿no? Tener la seguridad que la vas a meter, pero siempre jugando con agresividad. En estos momentos sigues cuando el rival de los break points te ataca más porque es cuando más lo necesita, ¿no? Aquí el partido estaba encarrilado, había empezado bien el tercer set. Después de, otra vez, de haber perdido el segundo, pues Rafael había conseguido darle la vuelta a este contra 2-0 y este juego es muy importante siempre. Cuando tú has hecho el break, conseguir con tu saque, conseguir mantener tu servicio en el siguiente juego del break, siempre es difícil porque el rival normalmente suele apretar un poco más la bola, suele jugar con más desparpajo. Y aquí yo siempre suelo, desde la grada, decirle a Rafael que esté muy atento porque cada punto suele ser muy importante. Dentro de los jugadores profesionales muchas veces que tú consigues que tú consigues un break, el rival te lo repite, ¿no? Entonces, aquí Rafael debía tener mucha atención y seguir sobre todo jugando agresivo. Porque otra de las cosas que suele pasar cuando tú has hecho un break es jugar bastante más conservador. ¿Tendréis farro de regalo? Sí. Oye, qué buena. pero vemos lo dicho aquí David intenta ser mucho más agresivo y la verdad es que Rafael ha conseguido este punto porque se ha sacado un gran passing shot pero David lo había jugado muy bien ahí vemos el passing lo que comentábamos el día en el capítulo de los passing shots si ves la repetición tú llegas forzado tienes que realmente decidir dónde vas y sobre todo aguantar el cuerpo hasta el último momento ahí igualmente estamos viendo que yo he hecho este error porque era un golpe difícil a lo mejor era repetirlo hacia el revés de David pero yo al menos estoy haciendo una cosa positiva que es que estoy aguanteando bien la posición delante no estoy perdiendo pista y esto hace que el rival no vea con facilidad el hueco de todos modos insisto David está atacando mucho sabe que tiene que hacer un esfuerzo para recuperar el terreno perdido estos puntos pueden ser determinantes para la victoria final ahí tenía podría haber tenido la opción de subir a la red antes creo que hubiese sido lo más correcto pero también teniendo en cuenta que yo tenía el punto dominado y yo más o menos tengo una buena seguridad con mi derecha desde el centro de la pista pues es otra opción quedarse ahí intentar seguir dominando el punto y después cuando he tenido la opción la opción David lo había sacado fuera de la pista y le he podido terminar con una dejada aquí yo sé que es un punto clave yo he intentado como he visto el primer servicio he intentado hacer un saque abierto sobre el revés y mi idea era hacer un saque abierto sobre el revés para poder entrar sobre cola derecha al otro lado al final no ha salido bien el segundo saque he querido también forzar un poco más de la cuenta porque sé que David resta muy agresivo y se me ha ido un poco el segundo saque hay que ser conscientes que David en los segundos saques si te queda un poco corto el segundo saque luego él se puede correr de derecha es muy complicado ganar el punto ¿Tú estás nervioso en esta ocasión? Bien, estoy nervioso pero asumible porque yo sé que he dado bien más o menos la vuelta al partido y estoy principalmente lo que me da más confianza es que estoy jugando bien otra vez realmente yo me siento que estoy dominando gran parte de los puntos y eso me da tranquilidad sobre todo me da tranquilidad ver que la derecha me está funcionando bien estoy pudiendo cambiar las direcciones con más o menos facilidad sin correr mucho riesgo y eso hace que me sienta con confianza para seguir jugando el punto aunque soy consciente que el juego es vital para llegar a las aspiraciones de ganar vemos David que está jugando muy agresivo otra vez con su derecha estoy intentando buscarle el revés pero bueno ahí la está jugando rápido y se ha precipitado un poco y he conseguido el punto y yo simplemente aquí me he limitado a intentar aguantar meter la pelota dentro lo más larga posible y buscarle al revés David es muy difícil porque es muy muy rápido y enseguida se te corre con la derecha y te la pega aquí pues yo al cruzarla un poco más de lo que David esperaba se le ha quedado el golpe más cerca al cuerpo y no ha tenido espacio como para poder golpear la pelota bien ¿Pero ahora qué estás pensando cuando estás sentado en el cambio? y yo estoy pensando que he cometido un error en el segundo set que al final no es un error porque la realidad es que el rival David se ha puesto a jugar muy agresivo en el segundo set y ha conseguido cambiarme la tónica del partido hay buena bola la he conseguido tirar larga y aquí sí que ya he cogido la iniciativa con el drive bien variado el punto un cortado siempre es una alternativa correcta es un puntazo este aquí hemos visto un punto donde ha habido un gran intercambio y donde la presión pasa de un lado al otro en un momento David era el que llevaba la iniciativa después Rafael otra vez David y al final otra vez Rafael ha conseguido llevar la iniciativa y forzar el error del contrario en pista de tierra normalmente tienes que ser muy duro duro de cabeza y duro de físico para aguantar este ritmo hay un error importante porque había jugado bien el punto le había conseguido cambiar el paralelo cuando él se pensaba yo tiraba cruzado y es un error bastante importante porque sí que es un punto básico para ponerte 0-30 yo creo que me he equivocado la pelota la tendría que haber repetido hacia el otro lado porque aquí el espacio donde yo tenía para ganar el punto era demasiado pequeño aquí otra vez lo mismo Rafael resta corto y David lo tiene claro a la primera oportunidad y se mete de drive y es muy agresivo y le mete un drive ganador yo creo que Rafael debía intentar restar mucho más largo esto era un primer saque también que es distinto si es un segundo si que tienes tiempo para pensarlo en el primero muchas veces simplemente pones la raqueta bueno siempre hay algo más que hacer gran passing aquí Rafael ha hecho uno de sus golpes mejores que es el passing show David ha atacado bien Rafael ha metido un contraataque que en este caso un revés cruzado inalcanzable para David la situación aquí era tensa para David sabía que no podía fallar en cambio Rafael tenía un margen de error un poco más más alto estaba 3-0 sabía que podía forzar un poco más ahí ha pegado un buen resto conseguido jugar con una pelota alta con bastante efecto y la bola cuando ha saltado bastante cruzada la bola cuando ha saltado se ha ido para afuera ha ido bastante cruzada y David ahí se ha tenido que jugar una bola que quizás no debía no debía fallarla pero en esta situación hemos visto dos fallos consecutivos de David la presión le puede a todo el mundo tanto a los mejores como a los jugadores de club al final a la hora de ganar o perder siempre los nervios salen ¿no? ahora es una situación que el partido se ha puesto ya muy de cara 4-0 lo lógico es ganar porque tienes un doble break estás jugando bien llevas muchos partidos en tierra sin perder todo esto suma a tu favor sabes que teóricamente eres el favorito estás en una situación óptima para ganar entonces lo normal sería que ganases ahora a ver cómo jugamos ¿no? a ver no sé qué piensa Rafael o qué pensaba ahora en estos momentos bueno yo simplemente pienso ahora que si no pasa nada extraño tengo el partido casi ganado yo me siento jugando bien veo el rival que está peor que yo y no qué vas a pensar cuando vas 4-0 no hay ninguna razón para que el partido cambie simplemente tú tienes que estar centrado en lo tuyo e intentar seguir haciendo el mismo tenis que te ha llevado a ese 4-0 ¿no? Sí creo que David se ha fallado porque la pelota me parecía que iba afuera ¿no? Sobre todo aunque se fuera afuera mi error había sido porque tenía toda la pista en el paralelo si lo veis David se ha quedado parado y yo la he repetido ¿no? Ha sido un fallo doble ¿no? porque Rafael debía jugar una bola claramente al otro lado y la jugaba cruzada cuando no tocaba pero también medir si la bola entra o no porque la bola cuando viene con tanto efecto puede caer ¿no? Sí ¿dónde ya vas? No con más habilidades no igual que yo ahí muy bien me he metido dentro de la pista y he conseguido un saque al cuerpo y girar la pelota hacia el otro lado 30 minutos yo aquí he visto desde la grada aunque sé que la situación es muy favorable 4-0-30-0 yo todavía tengo miedo de perder ¿no? con 4-0-40-0 ya tengo bastante menos pero siempre pienso que se puede dar la vuelta aquí ya me imagino que será muy difícil perder este partido porque si conseguimos este punto este juego que está muy al alcance de Rafael un 5-0 es muy difícil de remontar pero la forma de jugar de Rafael creo que eso le ha llevado a tener bastante éxito es que siempre está atento a sorpresas que pueda haber ¿no? Rafael hay jugadores que juegan y ahora te juegan un punto bien ahora bajan de ritmo Rafael normalmente es constante yo creo que él siempre sabe que puede perder y por eso está muy al tanto en cada bola ¿no? vaya 1-0 2-0 o 5-0 como uno ahora mismo bueno siempre se puede perder y yo como jugador y cuando estás en los torneos que ves cada semana partidos siempre ves algún partido que se escapa que se tiene ganado ¿no? o sea que como es normal y yo estoy atento y sé que podría pasar en un momento dado que David se te ponga a jugar bien que se le vayan los nervios que se te ponga 5-2 te haga un break y tú te puedes llegar a poner nervioso pero yo cuando estoy sentado aquí en el 5-0 yo pienso que he ganado prácticamente yo pienso que simplemente haciendo lo lógico aquí vemos que estoy totalmente centrado como es normal pero siendo consciente que lo único que tengo que hacer es seguir dando un nivel medio y lo lógico es que voy 5-0 lo que piensas es si sigo normal lo que no va a pasar ahora es perder 6 juegos del pirón no lo que pasa es que a veces la forma de contar del tenis si se contase igual que cuando juegas a ping-pong pues claramente habrías ganado cuando tú vas 16 o 17 a 2 has ganado en cambio aquí vas 5-0 lo normal es que David gane este juego 5-1 5-1 saque de Rafael si Rafael por lo que sea perdiera este saque el juego del 5-2 o del 6-1 lo pierde se coloca 5-2 ya te entran las dudas porque Rafael estaría a partir de aquí 5-2 5-3 si saca David entonces dices no, no hay que seguir muy atento es verdad que el otro sabe que tiene un match ball todo el tiempo que no puede perder ningún punto que tiene que estar muy atento y todo le tiene que salir de cara pero partidos ganados o que parecían que estaban muy ganados se han perdido y Rafael mismo los ha perdido así es que hay que seguir y estar muy atento normalmente a estos niveles el rival no se suele entregar seguir luchando sabe que está en una final y que tiene que hacer lo máximo ¿no? Los jugadores lo que no queremos es terminar mal siempre lo que queremos es intentar terminar lo mejor posible el partido aunque sea 5-0 lo que quieres evitar es el 6-0 si termina 6-1 o 6-2 es mucho mejor que 6-0 y eso tanto es para mí como para cualquiera creo yo al menos para mí yo si si no pienso en ganar al menos pienso en intentar dar el máximo hasta el final está buena conseguido matar a alguien del público aquí Rafael había jugado bien todo el punto ha hecho un fallo técnico claro que es que no ha hecho la pausa en el momento de ir a a golpear la volea o la ha hecho demasiado corta en vez de esperar un poco más bueno no la he medido bien aquí buen resto largo y aquí intentando otra vez terminar con la derecha creo que ha sido un muy buen punto porque decíamos Rafael ha conseguido restar largo ha tenido un poco de suerte porque le ha pegado con la caña y a partir de este resto alto y largo ha podido empezar a llevar la iniciativa ha golpeado muy bien de drive tanto la anterior como la última definitiva el punto ha sido suyo es verdad gracias a un fallo del rival pero creo que a un fallo forzado David está jugando por detrás de la línea Rafael el que está más cerca de la línea de fondo eso le permite angular mejor la pelota a Rafael y ser un poco más agresivo David aquí tiene que defenderse la situación ya está muy complicada para él normalmente en el tenis gana el que tiene la iniciativa del punto casi siempre no hay decepciones pero está claro que el que consiga coger la posición dentro de la pista y dominar la mayoría de los puntos es el que termina por tener más opciones de ganar y creo que en este tercer set se ve perfectamente que es esto lo que ha pasado y yo he conseguido meterme dentro de la pista y David se ha ido un metro para atrás y eso ha hecho que yo tuviera muchas más facilidades para ver los huecos de la pista y yo los veía mucho más pequeños desde ahí detrás aquí Rafael ha tenido un matchball ¿qué piensas tú antes del matchball? bueno abrir 5-0 es totalmente distinta la sensación de que si voy 5-4 entonces yo pienso que ojalá que pueda ganar a ver si juega un buen punto y y gano el partido pero quizás es un error pero no le das la importancia al 100% como si fueras al 5-4 porque sabes que te queda margen de partido está claro que valoras que por supuesto pero pero sí que sí que al saber que tienes más margen la tensión y los nervios son mucho menores que si fuera 5-3 o 5-4 ahí sí que la tensión y los nervios son máximos veremos una situación que se repite muchas veces Rafael estaba con bola de partido y ha sido poco agresivo ha arrestado y ha intentado meter el punto esperando que el contrario fallase en cambio cuando el contrario y de hecho el contrario no ha fallado le ha ganado el punto ¿no? en cambio cuando el contrario tenía la ventaja Rafael ha sido agresivo y ha ido a buscar el punto eso es una cosa que desde desde mi sitio desde la grada le repito constantemente a Rafael que intente ser agresivo no sólo cuando esté por debajo en el partido cuando esté ventaja o 40-15 abajo sino cuando tenga la oportunidad de ganar creo que es un fallo que se repite mucho y cuando vas ganando intentas ser conservador es como todo en la vida cuando cuando supones dinero pues intentas conservarlo ¿no? pues aquí es igual cuando tienes la ventaja y parece que el partido viene encarrilado intentas ser a veces demasiado conservador ahora hablamos de un un juego importante ahora sí que ya es el juego realmente básico para mí yo sí que ya me pongo a sacar a de aquí y yo ya sí que estoy otra vez con la máxima tensión porque sé que es aquí donde yo tengo que ganar el partido ¿no? el otro juego es lógico que lo pierda yo llevo cinco juegos quieras o no jugando a un ritmo muy alto también necesito también necesito un momento dado un descanso mental entonces me lo he tomado quizás en el otro juego él se ha soltado y yo aún he tenido mis opciones pero sí que aquí soy consciente de que cada punto es importante que yo tengo que ganar el partido aquí porque si ya si no ganas aquí ya sí que después te entra un poquito la ansiedad aunque sigas teniendo margen aquí siempre hablamos de lo mismo en cada juego los dos primeros puntos son muy importantes en juegos como este empezar el juego es es básico ¿no? nosotros no lo hemos empezado bien hemos empezado perdiendo 0-15 suerte que ahora con un ex Rafael lo ha arreglado bastante están 15 iguales y ahora empezamos de nuevo el juego para ver si se consigue la victoria ahí vemos que ahora mismo yo creo que estoy jugando un poco demasiado bajo tengo que volver a cambiar la altura si realmente quiero hacerle salir de su posición a David si habéis visto este punto está claro que enseguida que yo le he jugado dos o tres bolas a una altura baja y no muy larga fijaros ha cogido enseguida la iniciativa del punto se ha metido dentro de la pista y me ha ganado entonces yo tengo que tener claro que este juego no me conviene y yo sí quiero ganar el partido diciendo referencia al comienzo del set que yo os explicaba eso que uno tiene que intentar que el partido vaya hacia la dirección que a él le conviene entonces este tipo de puntos a mí no me convienen y yo lo he hecho bastante bien en este tercer set no he hecho casi ninguno de este punto de esta forma de punto ahora muy bien Rafael ha cambiado la situación en el punto anterior como decía Rafael había jugado creo yo demasiado conservador y muy bajo la bola corta y David le ha atacado aquí él se da cuenta intenta cambiar intenta jugar ha empezado con un buen saque y enseguida ha jugado un drive alto y largo y a partir de aquí el punto se ha descantado del lado de Rafael y ha acabado subiendo bien la red y con una buena volea aquí que es un momento ya importante a 100% son 30 iguales yo intento hacer lo que yo sé hacer entonces normalmente es hacer intentar meter el primer saque colocado que me permita coger la pelota con mi derecha el primer tiro y dominar el punto con mi drive normalmente el saque al centro es el más sencillo y después intentar atacar con mi drive que es mi mejor vuelta entonces en este caso es lo que he hecho sí, sí la idea de Rafael siempre desde pequeño ha sido la misma en los momentos clave jugar lo que sabemos hacer no lo que hace mejor es un saque puesto a una cierta velocidad sin forzar mucho intentando entrar el primero y bueno lo coloca normalmente sobre el revés del rival y a partir de aquí empezar a dominar con el drive el segundo golpe ha sido clave ha sido muy bueno y he podido ganar con el tercero y aquí en este punto es lo mismo intentar hacerlo fácil sacar dentro y el que lo ha hecho más fácil ha sido el rival que lo ha tirado afuera al final creo que ha sido un muy buen partido yo creo que ha sido un partido bastante con cambios yo he empezado jugando a un gran nivel David cometiendo errores yo jugando a largo cambiando la situación de lo que fue en el primer set el segundo set se cambió totalmente la situación fue totalmente distinto y pasó totalmente lo contrario de lo que ha pasado en el tercero él cogió la iniciativa del punto se metió dentro de la pista y me consiguió sacar de mi posición el tercero ha vuelto a cambiar y he sido yo el que he conseguido volver a coger la iniciativa y realmente gracias a eso ha sido la victoria el resultado ha sido bonito 6-1 4-6-6 ya conocéis nuestro método no es el único ni el mejor a nosotros nos ha funcionado y hemos querido compartirlo con vosotros esperamos que os haya gustado y especialmente que os haya servido para mejorar un poco vuestro tenis muchas gracias 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 por ver el video 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 Gracias por ver el video